Música Es que unió mi corazón, este amor en ti va a dar Es que unió mi corazón, este amor en ti va a dar Días de este amor, yo diga tu amor Días de este amor, yo diga tu amor Días de este amor Días de este amor Días de este amor Días de este amor, yo diga tu amor Días de este amor, yo diga tu amor Días de este amor Días de este amor Días de este amor Días de este amor, yo diga tu 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 amor